Así es, Puerto Rico está de luto con este horrendo asesinato. Nos conectamos de inmediato con el sobrino de la víctima, el reggaetonero puertorriqueño, Ken White. Cuéntame la historia, qué fue lo que pasó y cuándo ocurrió. El sábado 11 de septiembre, para ser exacto, pues mi tía murió de una manera brutal a manos de una persona quien era conocido o amigo de ella, porque nosotros no lo conocíamos. Y, pues, no solamente, verdad, que ella ha fallecido, sino de la manera que este hombre, por lo que se cuenta, cometió el acto, pues es algo que me ha afectado muchísimo. Porque es una manera brutal de la que ningún ser humano debe pasar por ese tipo de situación. Tu tía perdió la vida de una forma brutal. ¿Cómo sucedió? Bueno, según la investigación, esta persona no solamente golpeó a mi tía, sino que la estranguló con una soga o con un cable, la amarró, la ató de pies y manos y del cuello, y la soga del cuello, el extremo, el otro extremo, la ató a la parte posterior de su bagua, donde la arrastró por el lugar para dejarla enfrente de todos tirada allí, y luego acabar con ella con un pedazo de madera. Luego, él llega a un kiosco, a una especie de restaurante, pide algo de tomar, y le comenta a la persona que lo atiende el horrendo crimen que acababa de cometer. Por lo que narra el dueño del establecimiento, él le dice que si ella no lo mataba a él, él la mataba a ella por sus palabras. Y le dice que le invita al lugar, que es muy cercano, pues prácticamente al lado, para que la vea y que ahí tira, entonces ahí es que la persona, pues, se asombra, y creo que él fue la persona, si no me equivoco, que llamó a la policía. Pero así, con esa frialdad, manejó la situación, yo entiendo que no debería estar en sus cinco sentidos, porque es humanamente imposible cometer un acto como lo que él hizo, y tranquilamente ordenar algo de tomar, y con una serenidad, según describe el dueño del establecimiento, pues quedarse ahí, esperando que llegue la policía, y continuar con el proceso. O sea, es algo demoníaco, es algo que humanamente, pues, no es posible. Es un ser humano con sus cinco sentidos bien, con su salud mental bien, ningún ser humano es capaz de cometer una atrocidad. Él fue arrestado, y le impusieron una fianza millonaria, ¿no? Eso es así. Sí, leí en la prensa que el abuelo le puso una fianza a tres millones de dólares, la cual no prestó y estaba en este momento ingresada. ¿La familia tenía desconocimiento de esta relación? Mira, mi tía es una persona que compartía con muchos amigos, tenía muchas amistades, donde vivía con mi abuela, todos conocían su círculo de familia, su círculo de amistades, porque, ¿verdad? Prácticamente yo me crié en esa urbanización y conocemos a los personajes y las personas que viven ahí. Pero esta persona, yo personalmente no la conocía. Mi tía tenía sus problemas, ¿verdad? Ella sufrió sus problemas emocionalmente, ella no estaba muy bien. Pero ningún ser humano merece morir de la manera que mi tía. Ninguna mujer, ningún hombre merece, ninguna mujer en esta tierra, ningún mujer, ningún niño merece irse de este mundo. ¿Esta persona que le quitó la vida a tu tía ha declarado por qué lo hizo? Que ella es que le debía mil dólares. Que está a tu lado tu amigo y colega, Rakim, y quería preguntarle si conocía a tu tía. A todos nos tomó por sorpresa. Conocíamos a Tatita, una persona que siempre era alegre. Cuando íbamos allá a la casa de la abuela de Ken White, siempre nos recibía con una broma, con todo. Y como dice Ken, de la forma atroz que esa persona hizo ese acto, solamente Dios lo puede perdonar, literal. Se merece todo el peso de la ley. Muchas gracias por este contacto desde Puerto Rico. Reitero mi más sentido pésame en este momento tan difícil. Muchas gracias, Tony. Se me aprecia mucho. Y aquí estamos. Un fuerte abrazo. Esto de mi parte. Yo soy Tony de Andradez. Continuamos con Primer Impacto.